Déjeme decirle desde ya Que no le creo señor Con su corbata y su discurso sobre revolución Déjeme aclararle distinguido No lo he visto en acción Solo en política farándula de televisión Déjeme preguntarle un par de cosas Tengo dudas señor ¿Por qué en su sueldo tantos ceros? Ni que fuera profesor ¡Hey! Con la pobreza no se juega Se lo advierto señor Cuando legisla pa' la empresa Diga quién es su patrón Yo no lo miente muy cuicuy Cuando la muerte voló Cuando una ráfaga de balas Por la espalda mató Déjeme decirle desde acá Que no le creo señor Con su discurso democrático Hecho por su asesor Y déjeme recordarle Que estoy vivo Y vivo creo que soy Muy lindo el traje que hoy le viste Pero no es la ocasión Yo no lo vi en Puchunca Vi cuando la muerte llegó Yo no lo vi cargando Un asniuvo verde No, no No le creo señor No le creo señor No le creo señor No le creo señor Aunque me prometa el mundo entero No le creo señor Y déjeme gritárselo bien fuerte No le creo señor La gente vive con lo justo Usted con dieta y confort Y deje acomodarme Pa' decirle Que hasta aquí no más llegó Ya no hay más tetas del estado La gente ya despertó Yo no lo vi en la calle Cuando el estudiante cayó Pero lleno de fotos La alameda pa' la elección No le creo señor No le creo señor No, no le creo señor No le creo, no le creo, no le creo señor Oh, oh, oh No le creo, señor No le creo, señor No, no le creo, señor No te creo, no te creo, no te creo nada No te creo, señor ¡Señor!